¿Qué es lo que se llama la autonomía de las mujeres? ¿Qué es lo que se llama la autonomía de las mujeres? ¿Qué es lo que se llama la autonomía de las mujeres? ¿Qué es lo que se llama la autonomía de las mujeres? Bajo esta comprensión de las mujeres, las niñas y las adolescentes como sujetas de derechos, como agentes morales respecto de sus vidas, es fundamental garantizar de manera integral los derechos sexuales y reproductivos y también el acceso al aborto. Y en la región, al menos en los últimos años, varios países han avanzado en esa dirección. Tenemos que el aborto está legalizado en Uruguay, en Argentina desde el año pasado, en gran parte de México, bueno, también en Cuba. Y discusiones muy interesantes se están dando también en Ecuador, en Colombia y en otros países. Y en esta línea, en Chile, lo que se discute dice relación con la despenalización del aborto dentro de las primeras 14 semanas. Que es un aspecto, o una parte, para ir avanzando hacia la garantía plena o hacia el derecho a decidir. Este proyecto de ley sobre despenalización dentro de las primeras 14 semanas, si bien todavía no es la legislación ideal que se requiere para garantizar el derecho a decidir, igual es sumamente importante, porque el aprobarse permitiría que las mujeres, las adolescentes, las niñas, las personas restantes, dejen de ser estigmatizadas y criminalizadas por la decisión de interrumpir un embarazo. Esto significa que cuando una mujer, una persona, decide interrumpir un embarazo, va a poder consultar a un profesional de salud sobre las alternativas para ello. Va a poder dejar de hacerlo en clandestinidad. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, no debiera sentir miedo, por ejemplo, de acudir a un establecimiento de salud si enfrenta alguna complicación. Va a poder acudir confiada a un establecimiento de salud para recibir atención, como cualquier otra persona, sin el temor de ser denunciada si presenta una complicación por la interrupción del embarazo. Y es eso un paso fundamental, no es la situación ideal todavía, pero es un paso fundamental para avanzar hacia la protección del derecho a decidir. Sin duda no. Por eso estamos trabajando, abocando para que esta legislación sea modificada. O sea, estamos en una situación en Chile hoy que solo se permite el aborto en tres causales. Que si bien riesgo vital, inviabilidad y violación, si bien son muy importantes que estén protegidas en la legislación, no garantizan los derechos de todas las mujeres y las niñas que decían interrumpir un embarazo. Y por eso es necesario modificar esta legislación, avanzar como primer paso a su despenalización y luego a su legalización plena. Bueno, sin duda, el proceso constituyente es una tremenda oportunidad para garantizar los derechos sexuales y reproductivos al más alto nivel normativo. Y también abordar el acceso al aborto como una prestación de salud, como un derecho garantizado, como te digo, al más alto nivel normativo. Puesto que la legislación y las políticas públicas luego se tienen que adecuar a esta nueva constitución. Y en este sentido, es de la mayor relevancia o es muy importante que se pueda, en definitiva, consagrar que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y que deben estar reconocidos y protegidos en la nueva constitución. Y esto significa varias cosas, en nuestra opinión. Por una parte, sin duda, contar dentro de los principios constitucionales con un reconocimiento a la autonomía de las personas respecto de su cuerpo, de su sexualidad y su reproducción. Y en general, en la definición de su proyecto de vida. Esto es una cuestión fundamental consagrar como principio constitucional. Pero también, lógicamente, contar con una cláusula fuerte sobre derechos sexuales y reproductivos. Que los enuncie como tales, que los reconozca como derechos humanos, que esté vinculado a mandatos explícitos y directos a los órganos del Estado en orden a promover, garantizar, respetar y proteger estos derechos sexuales y reproductivos de manera integral. Es decir, vinculados también con la educación sexual, con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para todas las personas. Y vinculados también con la protecciones sexuales y vinculados también con la protección frente a la discriminación y la violencia en razón, especialmente de la orientación sexual y la identidad de género. Pero tenemos que pensar también que esta garantía, por ejemplo, este acceso a la salud sexual y reproductiva, debe tomar en cuenta las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan distintos colectivos de mujeres. Por ejemplo, las disidencias sexuales, sin duda, las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las niñas y adolescentes, las mujeres privadas de libertad. Como en la regulación, en el reconocimiento y en la protección de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la salud sexual y reproductiva, se toma en cuenta que la interseccionalidad de la discriminación, que las discriminaciones son múltiples y que los servicios deben tener particularidades para poder responder a estas situaciones de vulnerabilidad y proteger a las personas frente a la discriminación. Y también es muy importante, en esta discusión, incorporar expresamente el acceso al aborto. Creo que esa es una cuestión central en la discusión constituyente, puesto que se vincula, como señalo, con esta cuestión básica, que es la autonomía de todas las personas para decidir respecto de su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, y se vincula con el proyecto de vida de las personas. Y lamentablemente, las mujeres y las niñas, en la inmensa mayoría de las constituciones en el mundo, el proyecto de vida y la posibilidad de ejercer plenamente o de definir plenamente en torno a la maternidad voluntaria, no ha sido una cuestión constitucional. Y esa, en mi opinión, es una falencia que ha tenido el derecho constitucional comparado. Y también entender que la discusión sobre derechos sexuales y reproductivos, como señalaba, no se resuelve solamente con una cláusula general que reconozca y proteja estos derechos, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto, sino también se vincula con el modelo de Estado. Un modelo de Estado que deje de ser un Estado subsidiario y se defina como un Estado cuidador, un Estado social de derechos que reconozca y proteja los derechos a todas las personas. Bueno, este es un proyecto, como estamos conversando, que es bastante limitado, porque solamente aborda la criminalización para pasar a un modelo de descriminalización, ¿cierto? Es un proyecto de despenalización, cuando en realidad lo necesario para hablar de aborto en Chile es sacar el aborto del Código Penal y llevarlo al Código Sanitario. Es decir, definir el aborto como un servicio de salud que debe ser garantizado a todas las personas que decidan interrumpir un embarazo. Que las personas puedan, las personas, las mujeres, las adolescentes, las niñas, las personas gestantes, cuenten con garantías de atención de salud frente a esta decisión de interrumpir un embarazo. No es suficiente solamente despenalizar, aunque es muy importante, como hemos señalado, se requiere también garantizar el acceso al aborto seguro y libre y gratuito para todas las personas. Pero además de eso, yo quisiera agregar que en esta regulación, que esperamos una vez que la nueva Constitución reconozca y proteja los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto, en la definición legal de estos derechos, en lo que refiere específicamente al aborto, consideramos muy importante al menos dos aspectos. Por una parte, que se cautele adecuadamente la decisión de las niñas, las adolescentes y las mujeres con alguna discapacidad, que su decisión sea respetada y que no esté sometida o sujeta a la autorización o a la tutela de terceras personas. Ese consideramos que es un punto muy importante abordar en la legislación, además de las garantías de atención de salud. Y, por cierto, regular de manera adecuada la objeción de conciencia. Porque, lamentablemente en Chile, tras la dictación de la ley 21.030 sobre aborto en tres causales, se ha definido una figura de objeción de conciencia bastante anómala, que se aparta de los estándares internacionales que la definen y regulan como una figura de carácter muy excepcional. Y eso, esta mala regulación, que esperamos sea corregida en adelante, establece, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, que es una figura de por sí problemática y completamente anómala, que no está amparada en el derecho internacional de los derechos humanos. Y, en cuanto a la objeción de conciencia personal, también presenta muchos problemas por cuanto se define de manera muy amplia, sin ningún requisito, sin siquiera calificar la seriedad de las convicciones que se puedan invocar sin contraprestaciones. Y lo que resulta aún más grave, sin garantizar que la mujer, la adolescente, la niña, que se enfrenta a un objetor de conciencia, se garantice que va a recibir igualmente la atención de manera adecuada y oportuna. Y no como en la actualidad, en que se impone una carga adicional a estas mujeres afectadas, estableciendo que deban ser atendidas en otro establecimiento, que deban trasladarse a otro lugar en que no exista este equipo objetor de conciencia. Consideramos que estos son aspectos, hay varios otros también, que deben regularse adecuadamente cuando se discuta la legalización del aborto. Pero, al menos estos aspectos resultan de la mayor relevancia y hay que ir considerándolos desde ya vinculados, como señalo, a la discusión constituyente cuando hablamos de la autonomía personal, de la autonomía progresiva de las niñas, niños y adolescentes, de la protección de las disidencias sexuales y de la definición también de un Estado laico en que las convicciones personales no puedan ser impuestas a otras personas.